Gracias al apoyo recibido este día por el alcalde Gustavo Mejía, se realizó la entrega de materiales para el techado de uno de los módulos del Centro Educativo María Antonieta Crivelli de la Residencial Castaño de Choloma, materiales recibidos por miembros del Patronato del Sector. Gracias a la gestión que se hizo al alcalde ya nos está respondiendo, eso es para la escuela, unas láminas y canaletas en donde van a ser ejecutadas en toda la escuela para poder que estos niños reciban. Y a la otra semana también ya va a estar soldado y todo, instalado todo para que los niños puedan recibir clases en un lugar seguro. Y es que eso es lo importante, como bien lo dice usted, que los niños tengan un lugar seguro donde recibir el pan del saber. Definitivamente, eso ha sido parte de nuestras prioridades, pues a tratar de apoyar, sabemos que cuesta porque la municipalidad trata de abarcar a muchos lados y bueno, ya llegó nuestra oportunidad y aquí estamos dando respuesta a estas solicitudes. El comisionado municipal, Joel López, hizo acto de presencia en dicha entrega, dando fe en la transparencia en que se hace el donativo de estos materiales que servirá de mucho en dicha escuela. Sí, es correcto, hoy venimos a darle veeduría a la entrega de estas láminas y estas canaletas, que han sido donadas por parte de la alcaldía municipal en conjunto de la gerencia de la unidad de medio ambiente, y pues dándole veeduría a esto de respaldo que hoy se le está dando a esta comunidad. Y es que eso es lo importante, la transparencia ante todas estas donaciones. Sí, es correcto, eso se trata de darle veeduría para que los procesos sean transparentes. Sí, es correcto, eso se trata de darle veeduría para que los procesos sean transparentes.